Y nos vamos ahora a Venezuela, Walter Márquez, historiador, investigador, académico, parlamentario, defensor de los derechos humanos, diplomático y con amplia experiencia universitaria y legislativa. Diputado del Congreso de la República de Venezuela durante cinco periodos constitucionales, a partir de 1984. Es autor de libros en Venezuela, un amplio currículo, una amplia hoja de vida, la de Walter Márquez, que está con nosotros en la mañana de hoy, vía Zoom, para que nos hable un poquito de lo que está pasando en Venezuela en este momento. Bienvenido. Un gran saludo, Álvaro, para ti y para todo tu equipo. También un saludo a todos los venezolanos, la gran cantidad del éxodo que está en el Istmo. Y a nuestro amigo y compadre Alejandro Garrido, que sirvió de canal de comunicación para estar en este momento dialogando contigo sobre una crisis política y electoral y social que está afectando a Venezuela. El domingo, mediante un proceso electoral pacífico, con hechos aislados, de violencia, que no afectó a la totalidad de las elecciones, pues hubo un resultado en el cual salió electo el mundo González Urrutia, un diplomático de carrera que tiene una amplia experiencia profesional y gubernamental, con el apoyo de la líder de este proceso venezolano, como es María Corina Machado, y los resultados electorales, hasta este momento, con el 81% de las actas recabadas, el mundo González tiene el 67% y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Todas estas actas que se emiten a través de los sistemas computarizados, con la firma de los testigos y de los técnicos, pues arrojó un resultado indiscutible. Maduro, a través de todo el control que tiene el Consejo Nacional Electoral, de la Fiscalía General de la República y de las Fuerzas Militares, se autococlamó el mismo domingo 28 a medianoche, pero nunca han presentado pruebas. En el caso del Táchira, donde yo resido, que es un estado fronterizo con Colombia, aquí nosotros recabamos el 99.4% de las actas, y el resultado es 82 a favor del mundo González, 82%, y solamente 16% a favor de Maduro, con una diferencia de 66%. Nunca ha visto en la historia política venezolana, es decir, es indiscutible. El triunfo arrollador de las Fuerzas Democráticas, pero Maduro está escogiendo la vía de mayor confrontación, y está generando violencia. En el país la mayor violencia es robar las elecciones a un pueblo. Sí, el ingeniero José Blandón, analista político con nosotros, pregunta. Don Walter, buenos días, un placer tenerlo con nosotros en la mañana aquí en Panamá. La primera pregunta, y la pregunta es obligatoria. A partir de que terminó el proceso electoral, y que demostró una amplia victoria del mundo sobre Maduro, la transición establece en Venezuela que el próximo gobierno se debe instalar en enero del 25. Mi pregunta es, ¿usted cree que el gobierno de Maduro y la oposición que ganó las elecciones podrán iniciar un proceso de negociación para garantizar al gobierno saliente que no habrá persecuciones? ¿Usted cree que habrá un mecanismo de negociación, o usted cree que Maduro insistirá en imponerse a la fuerza una salida? Yo era de los que creía que Maduro ante la evidente derrota iba a negociar una salida pacífica, pero el hecho de que él se haya autoproclamado sin contar con las actas y que no las han publicado porque el Consejo Nacional Electoral cerró su página web donde se publicaban, desglosaban mesa por mesa y centro electoral por centro electoral. Eso no lo han hecho. Mientras que María Corina y su equipo recopilaron gran parte de esas actas. Ya lo que ocurrió el domingo fue una especie de referendo revocatorio. Es decir, lo que se debía plantear como una transición para enero del próximo año ya la entrega tiene que ser inmediata porque Maduro quedó en legitimado ante la comunidad nacional, internacional y especialmente ante los resultados electorales. Maduro tiene que aceptar que él perdió de manera amplia y que la soberanía popular tiene que ser respetada por las fuerzas armadas, por el CNE y por toda la comunidad. Técnicamente esas elecciones cumplieron con los estándares, a pesar de toda la presión del régimen y el ventajismo. Pero los resultados electorales son aflumadores en contra del gobierno Nicolás Maduro. El último resultado de hace pocos minutos fue 67% a favor del mundo González y 30% para Nicolás Maduro. Otra pregunta, ¿cuál es la situación de Corina Machado y de Edmundo en este momento? Ayer escuchaba al presidente de la Asamblea, a Rodríguez y a Diosdado Cabello y al propio presidente Maduro pedir la detención. Y hay una orden de detención contra María Corona. ¿Usted cree que sea posible esa detención? ¿Usted cree que cuáles serán las consecuencias de esta medida descabellada que intenta imponer o es solamente una amenaza? No, eso es una amenaza. No creo que se materialice porque de tener al mundo González, presidente electo de Venezuela, o de tener a María Corina como la líder fundamental de este proceso democrático, sería realmente un generador de violencia muy alto con el país que todos queremos evitar. El gobierno está inculpando la violencia a quienes reclaman transparencia electoral y la proclamación del mundo González, pero no es la oposición la generadora de violencia. La generadora de violencia son los que pretenden robarse las elecciones cuando es inocultable el triunfo arrollador. La diferencia fuera muy poca, fuera un punto, dos puntos, tres puntos, cinco puntos, pero aquí la diferencia en el Táchira son 66% y a nivel nacional 37%. La diferencia entre Maduro y el mundo González Urrutia. Y además tenemos en la mano las actas firmadas por los testigos y firmadas por los técnicos electorales, y además con código QR y código de seguridad. en el sistema, en el servidor del CNS están todas las actas. Nosotros tenemos a nivel nacional el 81%, pero como la diferencia, falta el 19% de las actas, lo cual va a alterar el resultado electoral, porque la diferencia es de 67%. O sea, que ni ganando el 100% de las actas que hacen falta, lograría Maduro el triunfo en las elecciones en Venezuela, entonces. No, el 81% de las actas auditadas y que tenemos copia, faltaría 19% de esas actas. Pero la diferencia que le lleva el mundo González a Maduro son 37%. Ni que Maduro ganara el 100%, que por ley de probabilidad no lograría, sino que se conserve una constante de promedio. Pero olvidémonos de eso. Que se le regalen todas las actas que faltan a Maduro, no podrá nunca descontar la diferencia. O sea, técnicamente es indiscutible, irreversible el resultado electoral a favor del mundo González. Nicolás Maduro propició un proceso fraudulento, adelantó las elecciones, le inhabilitó a María Corina, inhabilitó a la sustituta María Corina, que es Corina Lloris, creyeron que no le iba a causar ningún daño el mundo González, por eso lo dejaron. Pero cuando ya trataron de reaccionar, ya estaba inscrito en Mundo González y María Corina, en un acto de grandeza, y en un acto de solidaridad política, pues hizo un excelente equipo con el Mundo González, un hombre diplomático muy equilibrado, que tiene capacidad para negociación de conflictos. María Corina es una mujer con mucha fuerza de calle, con una experiencia electoral muy amplia, y el gobierno jamás se imaginó que las fuerzas democráticas iban a tener la capacidad de recoger todas las actas. Yo mismo intervino en un centro electoral cercano a mi casa, con un grupo de veedores en la sociedad civil, y en las siete actas Nicolás Maduro sacó solamente 220 votos, el 7%, y el Mundo González sacó 2.805 votos, el 91%. O sea, la diferencia es abismal. Aquí en lo que se llama en Venezuela, se ganó por paliza, prácticamente por mercado técnico, y Nicolás Maduro recurrió a la peor vía, que fue la fraudulenta, autoproclamarse sin que el centro de totalización no hubiera emitido un acta, y ahora no publican nada porque no tienen cómo hacerlo, el fraude no tienen cómo sostenerlo, mientras que las fuerzas democráticas sí estamos en capacidad de demostrar que se obtuvo una victoria. Hay que diferenciar dos cosas, las elecciones a pesar de todo el intento de persecución y del control del régimen son legales, los resultados son transparentes, lo que es ilegal es la proclamación precipitada de Nicolás Maduro, porque algunos están planteando de nuevas elecciones, no, no se tratan de nuevas elecciones, ya las elecciones se fueron. Bien, estamos teniendo... De manera legal, aparte de ningún documento para probar con AIDA y Nicolás Maduro. Sí, estamos teniendo problemas con la señal de internet, pero sí me gustaría hacerle una última pregunta a don Walter, y que tiene que ver, y se la hice hace un momento acá al ingeniero Blandón, ¿cuál es la diferencia en esta ocasión con las ocasiones anteriores, donde también se denunció fraude, donde también salió el pueblo a las calles, donde también hubo presión internacional, donde también hubo sanciones por parte de algunos gobiernos a nivel internacional, y ahí quedó Chávez, ahí está Maduro, ya son 25 años, y lo otro, hay forma de que, porque lo leí anoche en este seguimiento informativo, de que el régimen esté tratando de falsear la información de lo que sucedió el domingo. ¿Se congeló? Ahí está don Walter, adelante. No, ya soy inalterable. ¿Me oyen? Sí. Álvaro, mira, la diferencia es de que en los procesos anteriores el margen entre un candidato y otro era muy pequeño, ahora el margen es muy amplio, ya llevamos 37% a nivel nacional y a nivel regional el 66%. Lo otro es que se cuenta en este momento con las actas, con los documentos probatorios. Anteriormente no se había demostrado de manera irrefutable con pruebas en mano el resultado electoral. Y María Corina sí logró en este momento reunir las pruebas. y otro es que en este momento hay una gran eufobia y un gran sentimiento de cambio que no va a ser controlado por el régimen de Nicolás Maduro. Este momento, como dice María Corina, es el de llegar hasta el final y al final nosotros alcanzar la democracia y la libertad. Muy bien. Interesante don Walter. Vamos a seguir en contacto. ya tenemos la comunicación con el amigo Garrido acá, así que estamos dándole seguimiento. Panamá está apoyando esta causa de Venezuela en este momento y eso es muy importante y lo valoramos mucho. Una noticia importante que los panameños debemos saber es que la acusación que hay contra Maré y contra Eduardo para ordenar su detención el mundo, perdón, su detención es un supuesto hackeo hecho desde Moldavia. El gobierno de Moldavia ya desmintió eso. Desmintió esto diciendo que el gobierno de Venezuela no ha tenido ningún contacto con ellos y que no ha habido fórmula de que no hay forma posible de que esto se haya dado desde Moldavia. Entonces, no teniendo ellos ni siquiera una solicitud de investigación, ¿cómo pueden decir que eso ocurrió? O sea, salieron a la libre a... Igual pasa con las actas en el hardware de las máquinas computadoras están las actas. Claro. Entonces, María Correa porque es uno de los sistemas más sofisticados de votación que hay en América Latina. ¿Qué fue lo que ella hizo? Ella logró colocar dentro de ellos toda la gente de ella. Entonces, ellos tienen copia de las actas. El sistema actuó contra Maduro esta vez. Exacto. Y no hubo una diferencia de 1%, que es lo que me preocupa de lo que está diciendo el presidente Lula. Él ganó por la transparencia e independencia de uno de los consejos electorales de más prestigio en el mundo que es el de Brasil. Igual que el presidente Petro. Siendo un hombre de izquierda, la derecha, para darle otro nombre, respetó una diferencia de un punto y medio. Él, viendo lo que está ocurriendo, porque usted puede acceder a todas estas que ha señalado nuestro entrevistado hoy, a todas estas actas, en las redes. O sea, si usted sabe eso, ¿cómo no buscar una solución a este problema? Claro. Ahora, pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela tiene algún tipo de normativa que lo rige, que lo obliga a presentar el sustento de lo que ellos... Sin duda. Es que la ley... ¿Dónde está? La ley le establece a ellos que ellos no pueden hacer ninguna proclamación si antes no han puesto en las computadoras los votos por mesas, por regiones, todo en detalle. desde el momento en que hicieron esto y si usted puede entrar y la página se cayó. No existe. Entonces, ellos hicieron la programación sin siquiera publicar. El problema es que los testigos de la oposición sí tenían las copias de la oposición. Así es. Se prepararon para todo esto. Don Walter, gracias. Un abrazo. Bendición. Vamos a...